¿Cuáles son los grandes problemas del sector? Los grandes problemas del sector son la falta de estabilidad en el empleo. Los grandes problemas del sector es que se han venido firmando convenios colectivos que han facilitado a la patronal una serie de instrumentos para poder despedir a la gente sin ninguna garantía. A mediados del 2014 nos planteamos que se tenía que empezar a negociar un nuevo convenio colectivo. Era ya el sexto, hemos estado en las cinco negociaciones de convenios anteriores y vimos qué es lo que teníamos que plantear en esta comisión negociadora. Por primera vez CGT iba a optar a tener dos miembros de la mesa negociadora a nivel estatal y teníamos que dar un paso adelante para concienciar a los trabajadores sobre cuál era la situación actual del sector del telemarketing y cómo podíamos mejorar nuestras condiciones. El artículo 17, que es una de nuestras banderas en cuanto a las pretensiones que tiene la CGT. Nosotros queremos que se elimine ese artículo. Ese artículo lo que facilita al empresario es que antes de que finalice una obra y servicio, cuando el contrato por obra y servicio se entiende según el redactado del anterior convenio, que es el contrato más habitual, pues antes de que termine un contrato por obra y servicio, yo si preveo, si tengo una previsión, ni siquiera tiene que ser una realidad, si preveo como empresario que va a descender el volumen de llamadas de una campaña determinada, pues puedo despedir a la gente con una indemnización que en el mejor de los casos sería de 12 días por año y que en realidad lo que está es... está encubriendo un despido objetivo de otro tipo. Los cinco convenios anteriores nos hemos encontrado con convenios firmados por Comisiones UGT y la Patronal que han condenado al sector a una gran precariedad. Más del 70% son mujeres. Entonces es un sector en el cual se da esta paradoja o esta triste paradoja de la precariedad, porque los sectores feminizados suelen ser los más precarios y aún así, siendo un sector que tiene un colectivo femenino tan grande, pues ni siquiera tienen planes de igualdad pese a que la ley es del año 2007. Nosotros fuimos los que impulsamos la negociación del convenio, denunciamos el convenio colectivo y en esa primera reunión fuimos los únicos que habíamos hecho los deberes. Teníamos una plataforma completa, hecha y la entregamos a todas las partes, a Comisiones, a UGT, a la Patronal y a CIGA, que es otro sindicato nacionalista que también está en la negociación. El resto nos dijeron que no habían hecho los deberes y que nos veíamos en enero. Fue la siguiente reunión. A partir de ahí, cada 15 días aproximadamente hemos ido desgranando el convenio actual, vinculándonos a las condiciones reales de las trabajadoras y los trabajadores del sector y hemos visto la problemática que tenemos en el contact center. Luego tenemos también el problema del artículo 18 en cuanto a la subrogación. Si estamos hablando de un sector de subcontratas, si no hay subrogación manteniendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pues nos encontramos con un sector que tiene una rotatividad grandísima. Tú entras en una empresa y sales cada vez que cambias de contrato. Lo único que permite el artículo 18, que es el que hay en vigor, es que cuando se produzca un cambio de contrato, lo que tiene que hacer el siguiente empresario es incluir en el proceso de selección al 90% de las personas que dice, que diga a ese empresario que necesita para dar el servicio. Si ese empresario tiene indefinido o indefinida de otras campañas que los deba colocar ahí para que presten servicio, no van a contratar al 100% de la plantilla, van a contratar a quien ese empresario le convenga. Y si esa subrogación además se da en un cambio de provincia o en situación así, sobre todo lo que ocurre muchas veces es que ni siquiera se le da la información a los trabajadores y las trabajadoras para que se presenten en esa nueva subcontrata para ese proceso de selección, en el cual, como digo, no hay obligatoriedad ninguna a la hora de contratarlo. Esto supone que la gente, aunque lleve trabajando muchísimo tiempo para un servicio, pierda todos sus derechos, pierda su antigüedad, a efectos indemnizatorios, a efectos de categoría profesional, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra estrategia fue, vamos a empezar con una negociación del convenio informando puesto por puesto, comunicado a comunicado a todos los trabajadores del sector. Nosotros, cada vez que hay una reunión de convenio, sacamos un comunicado que repartimos aproximadamente a 50.000 trabajadores. Solo aquí en Madrid imprimimos 20.000 comunicados que repartimos puesto por puesto. Fuimos planteando a la gente qué era lo que decía el convenio colectivo y qué era lo que teníamos que cambiar para mejorar nuestras convenciones laborales. Esto ha sido un trabajo muy largo, porque todo el año 2015 y al principio del año 2016 hemos estado repartiendo comunicados, informando a la gente y concienciándola. Y también avisando de los ataques que quería la patronal. Esto culminó en mayo de este año con un cómic que sacamos, que nos preparó Manolito Rastamán, con las principales ofensivas que quería la patronal. Nosotros explicábamos qué era el convenio que querían y qué era lo que nosotros podíamos hacer para defendernos. Y que lo único que podíamos hacer era movilizarnos. Hay un abuso horrible en cuanto a los contratos eventuales, por ejemplo. En mi empresa el año pasado, entre los meses de enero y agosto, creo recordar, aquí en Madrid se hicieron 2.300 contratos eventuales. Esos contratos eventuales lo que son en realidad es un periodo de prueba ficticio que se añade luego al periodo de prueba que han tenido esos mismos trabajadores cuando han entrado por ETT y que luego, si tienen un contrato de pre-servicio, le van a volver a aplicar. Entonces, simplemente son situaciones en las cuales es la ley del embudo. Hemos hecho una estrategia de unidad de acción con comisiones UGT en cuanto a no sacar comunicados en contra de ellos, sabiendo que eran cómplices de los convenios anteriores, pero nunca les hemos mencionado. El enemigo es la patronal y si queremos mejorar las condiciones de trabajo, tenemos que conseguir que todos los sindicatos movilicen. Y desde mucho antes de lanzar la primera movilización, nos dirigimos a ellos para plantearles movilizaciones conjuntas. Coinciendo y en fecha de enero, haciendo movilizaciones independientes para que no nos encontrábamos con ningún enjuague, que nos pusieran un callejón sin salida, pero lo que nos encontramos durante mucho tiempo ha sido todavía es pronto, la cosa no está caldeada, no se puede, es demasiado pronto. Aún así, nosotros nos rompimos y hasta mayo no lanzamos una convocatoria, la primera en solitario, de paros parciales en todo el Estado. Esta movilización fue acompañada por cartelería, por el cómic que he comentado antes, y fue una movilización bastante exitosa. Para estar en solitario, nosotros movilizamos a un porcentaje alto de trabajadores del sector, miles de trabajadores hicieron huelga, y fue un aviso para navegantes. Es decir, si CGT en solitario podía movilizar así, ¿qué podríamos hacer todos juntos? Respecto al salario, llevamos con el salario congelado desde el 1 de enero del 2014, fue la última vez que se revisó el salario, como ya el anterior convenio no ligaba el salario al IPC, y luego, por otra parte, lo que se contemplaba como subida salarial era una subida raquítica, pues en los últimos tres años hemos perdido un poder adquisitivo del 5%, en un sector que es muy precario. Entonces, en esta situación, claro, hay gente que el salario medio del sector son 650 euros. Al final, antes del verano, sacamos un compromiso, hacer paros parciales en septiembre y primeras movilizaciones de 24 horas el 6 de octubre. Con muchas dudas de si de verdad querían hacer la movilización o no, seguimos adelante durante el verano, preparamos la mediación, seguimos haciendo trabajo entre los trabajadores, hicimos públicas las fechas, y muy a regañadientes, porque esto es así, lanzamos las primeras convocatorias. Pensábamos en CGT que iba a ser muy difícil y que comisiones subjetas se movilizaran, pero al final lo tuvieron que hacer, lo tuvieron que hacer porque la gente caló el tema de los primeros paros y de la huelga de 24 horas del 6 de octubre, y fue mucho más exitosa de lo que muchos pensaban. Quizá en 10 años ha sido la movilización más exitosa dentro del sector, y eso es una cosa que nos sirvió para explicar que la lucha sirve y que podíamos conseguir cosas luchando. No hay tiempo entre llamadas cuando uno está en recepción de llamadas, no hay tiempo, es una, otra, otra, otra. Y no solamente hay que atender la llamada, hay que hacer la codificación para que quede constancia de todo, hay que resolver, porque ahora lo que se lleva en los servicios es la ventanilla única, eso puede ser cómodo en principio aparentemente para el cliente, pero luego en realidad no se soluciona nada, porque cada gestión necesita un tiempo, si de verdad quiere solucionarla. Entonces, lo que más le molesta a los empresarios, más allá de que se les diga que son unos codiciosos y todo esto, que la verdad es que lo tienen ya bastante asumido y no les duele, lo que más les duele es que les digas que son unos inútiles, porque la verdad es que son unos inútiles. Entonces, nosotros con nuestra lucha, que también hemos querido darle una visión de cara a la ciudadanía, ya que somos importantes en cuanto a la gestión de esos servicios, queremos también que las empresas matrices, Telefónica, Movistar, BBVA, Banco Santander, MAFRE, queremos que esas empresas tomen nota de lo que ocurre. Se da un mal servicio porque ellos lo abaratan externalizándolo, pero también lo abaratan con gente que no se preocupa en absoluto por prestarlo con calidad. Entonces, es muy difícil, y repito, la buena voluntad de la gente, el compañerismo que hay en el sector, eso es de las mejores cosas que hay, pero muchas veces con eso no llegan. Primero nos vamos a encontrar con una patronal ofensiva, tenemos que darle la vuelta y tenemos que intentar ponernos a la ofensiva, es decir, queremos transformar este sector y estas condiciones laborales. Y es lo que hemos hecho durante todos estos meses, sabiendo lo complejo que era eso, confiando en la gente y confiando en los trabajadores y las trabajadoras, hemos empezado a plantear una plataforma ofensiva, queremos cambiar el artículo 7 del convenio, queremos cambiar el 18. Hemos ido a Bruselas, en solitario CGT, para denunciar lo que nos encontrábamos allí, hicimos un encuentro con eurodiputados de varias organizaciones y a la vez que hicimos eso, repartimos un comunicado a todos los trabajadores explicando CGT va a Bruselas para explicar las ilegalidades del convenio. Esto tuvo repercusión mediática, pero sobre todo tuvo repercusión en los centros de trabajo. Después de esto, después de esta movilización, el 6 de octubre, que salió bastante bien, nosotros nos sentamos con Comisiones Sujete otra vez y dijimos que debemos que hay que hacer otra movilización y creemos que tiene que ser en noviembre. Ellos querían dejarlo para más allá, Comisiones dijo que quería que fuera un lunes, nosotros no nos pusimos ningún problema, dijeron una fecha en noviembre, era lunes y dijimos que sí y preparamos esa movilización a tope. Hablamos otra vez con todo el mundo, queríamos que tuviera mucho efecto mediático y la verdad que lo hemos conseguido. Por primera vez en muchísimo tiempo, hemos sido portada de los telediarios, hemos estado en todos los programas de televisión, en la prensa escrita, tuvimos muchísima repercusión mediática y sobre todo con nuestras reivindicaciones, es decir, el telemarketing es un convenio precario, hay que cambiar las condiciones y se puede mejorar con un convenio colectivo digno. El ver los trabajadores, sobre todo en la movilización de huelga de jornada completa el día 28, el verse en los medios de comunicación por primera vez, no con la broma habitual del teleoperador que llama para molestarte o la teleoperadora que se está limando la uña, que eso ha sido una losa que nos ha pesado durante mucho tiempo, sino el ver que es un sector que está apoyado por diversos colectivos, es un sector en el que las huelgas funcionan, aunque sea un sector precario, bajo amenaza de despido constantemente, ese sentimiento de pertenencia, al verse por primera vez de manera masiva en los medios de comunicación, es muy positivo. Y entonces, en ese sentido, nosotros estamos convencidos desde CGT que sí, que la lucha es el único camino, pero sobre todo que la gente está tomando conciencia de eso, de que la lucha es el único camino, que no se queda en un eslogan. Confío en la gente, confío en la lucha y lo que sí sé es que hay una cosa que no controlamos, que es lo que hacen las cúpulas de las organizaciones sindicales mayoritarias dentro del sector y que tienen la potestad de firmar un nuevo convenio colectivo a la vuelta de la esquina. Eso no lo controlamos, el resto sí, entonces nosotros vamos a seguir apostando por movilización, por sacar a la luz esta situación laboral, por intentar ilusionar a la gente en un convenio colectivo y conseguir que esto se convierta en una lucha ofensiva. Basta ya de defendernos, ya que luchamos, vamos a luchar por mejorar nuestras condiciones laborales. En cuanto a la contratación, queremos un incremento real y profundo en cuanto al número de contratos indefinidos. Estimamos que al menos el 80% de las personas que trabajan en el sector deberían de ser indefinidas. También queremos que haya un aumento de lo que sería la jornada completa. También creo recordar, sí, recuerdo que es el 80% también, aunque esa jornada completa debería de ser de 35 horas y no de 39 como hasta ahora. Por lo tanto, hay que reducir también la jornada máxima anual. En cuanto a los salarios, nosotros, nuestra tabla salarial defiende una máxima que llevamos defendiendo toda la vida en el sector, igual trabajo, igual salario. Entonces, nosotros pedimos el mismo salario que tienen los trabajadores de las empresas matrices. Así de claro y así de contundente. Queremos también cambios importantes en cuanto a salud laboral, en cuanto al tema del tiempo de descanso entre llamadas, en cuanto al tiempo de pausa de visualización de datos, incrementarlo. En el tema de la contratación, queremos más garantías frente al despido, por lo tanto, queremos la eliminación del artículo 17 y queremos que el artículo 18 suponga una garantía, o lo eliminamos, o creamos otro artículo 18 que diga que tiene que garantizarse una subrogación, tal y como marca el Estatuto, una subrogación 100%, es decir, que uno se lleva su pasivo laboral. En cuanto al artículo 14, pues deben introducirse bastantes cambios en cuanto a la acreditación y también en cuanto a la información que se da a los comités de empresa al respecto de la obra y servicios que se contratan, etcétera, etcétera. Que lo que tenemos que hacer es movilizarnos todos juntos por cambiar estas condiciones laborales. Si alguien trae un preacuerdo de convenio, que le digan, esto no me vale, yo quiero un convenio colectivo digno. Que los trabajadores son los que tienen en sus manos el destino de sus condiciones laborales. Y que el centro de trabajo, estamos hablando de centros de trabajo muy grandes, tenemos siempre la posibilidad de decirle lo que queremos. Entonces, que se involucren, nosotros vamos a intentar seguir involucrando a los trabajadores en la lucha, a los centros de trabajo, que participen en la movilización, que participen en las asambleas y que intenten luchar por un convenio colectivo digno. El futuro para los trabajadores y para las trabajadoras del sector es que tienen que seguir luchando y que tenemos que seguir luchando todos juntos. Porque solamente así podremos conseguir que haya un cambio real y efectivo en nuestro convenio colectivo. Hay que vigilar a los delegados y a las delegadas, sean del sindicato que sean. Hay que leerse los comunicados, hay que estar encima, hay que ser exigentes. Igual que nosotros le pedimos a los trabajadores y a las trabajadoras que se movilicen y que tengamos todo apoyo mutuo, ellos tienen también que ser exigentes. Porque si no, ocurrirá lo que ha ocurrido con tantos sectores que al final, unos pocos van a engañar a la mayoría y van a hacer lo que quieran. Entonces hay que ser exigentes y hay que estar vigilantes.